Música Mi nombre es Edgar Tronoverge y pertenezco al área de protección vegetal del CENASA. Cumplo funciones en el Mayor Boratovich, provincia de Buenos Aires. En este momento estoy realizando una inspección de una partida de cebochas para exportación con el fin de Brasil, el mes principal comparado. Esta temporada se inició en el mes de febrero y contamos en la actualidad con 40 plantas de empaque habilitado. En general la temporada va desde febrero hacia julio-agosto, mientras que la cebolla destinada al mercado interno se comercializa desde fines de diciembre hasta el mes de septiembre, que es donde ingresa cebolla proveniente de Santiago del Despejo. A pesar del momento en que estamos moviendo, la producción y comercialización de cebolla sigue su ritmo. No hay diferencias con años anteriores. El sector productor y el sector empacador sigue con su trabajo y nosotros con nuestras funciones, ya que somos un labor importante en la cadena de comercialización. Así que vos que podés, te da tu invitado.